Música 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 Con topo, salto con topo. Salto con topo. Salto con topo, salto con topo. Salto con topo, salto con topo, salto con topo. Vamos a ver dónde están los porrecitos de la nada. Y esta es la topo de los puentes que vamos a intentar. Vamos a entrar, vamos a entrar. Exacto, ahí está. A ver primo, esta mano es bonita, ocho, que vamos a gritar, y a ver el poquito. Más poquito, ¡reacto con topo! Cal option, pero ahí más ese tiempo. Vale, buen alto, vale. ¡Vamos a ver Primo! ¡Vamos a ver Primo! ¡Eso es como los bailadores! ¡Vamos a ver Primo! ¡Vamos a ver Primo! ¡Vamos a ver Primo! ¡Y ese grito de las mujeres! ¡En ese 1, 2, 3! ¡Vamos!